¿Qué pasa con Chris y Jessica? Y no pinta nada bien. ¿Dónde estás, Chris? ¡Chris! ¿Qué es esto? Ah, genial. ¡Es una trampa! Ya era hora de que supiera la verdad. Señorita valiente. Para un poco, Chris. ¡Casi hemos llegado, Jessica! Espero que eso sea verdad. Los pies me están matando. Según la fuente, el campamento está al otro lado del pico. Quizás sea por el tiempo, pero no consigo contactar con el cuartel general. ¿Quién iba a pensar que estaríamos atrapados aquí tanto tiempo? Muy buenas a todos, amigos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Bienvenidos. Nuevo capítulo de Resident Evil Revelations para PlayStation 4. Bueno, ya sabéis que es un juego que ha sido lanzado en numerosas plataformas, pero ha llegado la versión de PlayStation 4. Lo he estado en precio y he decidido traerlo para el canal. Por cierto, comentaros que, como veis, el juego tiene un aspecto en formato de serie y cada vez que completamos un capítulo, al empezar el siguiente, nos hace un pequeño resumen con un anteriormente en Resident Evil Revelations. Que, bueno, está bien. Por si nos tiramos unos cuantos días sin jugar entre un capítulo y otro, pues viene bien el resumen que nos hace al principio. Bueno, estamos ahora en el papel de Chris, muy, muy lejos del Queen Senovia, donde están Parker y Jill. Y como veis, tenemos una compañera, Jessica, que, bueno, viene con nosotros, que también pertenece a la BSA. Por ahí veréis, seguramente en alguna parte tendrá los emblemas de la organización. Y con, por lo que veo, dos armas. Tenemos pistola, tenemos escopeta, vale. Y tenemos también el Genesis, vale. Que nos indica que por aquí no hay nada de nada. Venga, continuemos, que esta zona es muy lineal y es solamente ir avanzando. Vale, estamos en Europa, en alguna parte, en unas montañas. ¿Ese ruido? Un avión. Vamos. Vea lo bueno del accidente. Vamos a ver ese avión misterioso. ¿Qué ha parecido? Como veis, tanto Chris como Jessica siguen a Beltro, la organización terrorista esa, que se dedica a trapichar con organismos... Bow, vamos a... Con armas bio-orgánicas... Parece que está de moda entre los terroristas, traficar con armas... ¿Qué demonios transportaban? ...bio-orgánicas. Mira, aquí tenemos un texto, a ver qué es esto. Sobre el manejo del nuevo prototipo. En esta misión se presentará un nuevo prototipo. Todos los participantes deben ejercer la máxima cautela. Al manejar este prototipo especial hay que seguir al pie de la letra todas las instrucciones del responsable. En caso de emergencia, se debe seguir la guía de contingencia del manual de peligros y emergencias. Una vez activadas las capacidades del prototipo, será imposible controlarlas. Durante el transporte se administrará cada hora el sedante prescrito. Aunque es posible llegar a controlar el prototipo especial, su comportamiento seguirá siendo algo impredecible. Si el control se hace inviable, se debe contactar con el cuartel por la línea específica. Muy bien. ¿Qué hago? Nada. Han hablado de un prototipo. Está marcado con un símbolo de peligro biológico. He encontrado el débil rastro de un virus por aquí. ¿De verdad crees que nos las vemos de nuevo con Ventura? A ver. Es difícil decirlo. Munición para la persona. Aunque me cuesta creer que sobrevivieran a Terragrigia. Esta otra jaula que estaba aquí, no sé si me va a dejar abrirla, a ver. Sí. Efectivamente. Vale, me sigue apareciendo que detecta algo. Ahí. A ver. ¿Qué es este objeto que hay aquí? Aquí. Más munición para la pistola. Vale. Venga, continuemos. Parece que solo hay una ruta a través de... Por aquí los restos del avión. Vale. ¿Estas cajas se pueden romper? Sí. Polición para escopetas. Escopetas, tres cartuchos. Vale. Me está dando un poco de todo. A ver. Una puerta. Una valla. Deberíamos inspeccionar el avión. A ver qué encontramos. Vale. Me está diciendo que... No. Que por ahí no. Que hay que inspeccionar el avión. Es el piloto, ¿no? Puede que fuera de Veltro. Será mejor que use el Génesis. Objeto. Plan de vuelo. El manifiesto debería darnos una pista. Veamos. Se dirigían hacia el aeropuerto de Balcoyne-en-Maki. Si es ahí donde están, esta mina debería conducirnos allí. Atraviesa la mina. Vale. Ha dicho un documento... Plan de vuelo. Vale. No ponen nada. Punto de origen. Base aérea de Redecilla del Monte. Destino aeropuerto de Balcoyne-en-Maki. Bueno. No nos ha aclarado mucha cosa, la verdad. Por aquí. Jessica, necesito ayuda. Espera. Voy para allá. No. En esta cueva hace frío. Eso parece. Deberías usar tu ropa interior térmica. Oye. ¿Has oído eso? Sí. No me ha gustado ni un pelo, como ha sonado. Tenemos escopetas. No hay que preocuparse. Vaya, vaya. Lobos. Infectados. Creo que están infectados. Cuidado, Jessica. Creo que están infectados. Están infectados. Por eso me gustan los chihuahuas. ¿El avión transportaba estas cosas? Pues parece que sí. Entonces, Veltro ha vuelto... Ay, no los he escaneado. Sí. Y tenemos que detenerlo antes de que alguien resulte herido. La tucha es de escopeta. Eso viene muy bien. A ver. La música no se ha oído, ¿eh? Si no se ha oído es porque hay alguno más. Vale. Tenemos... A ver. Vamos a mirar por aquí. A ver. A ver. Por aquí dónde vamos. Mira. A ver si he ido de aquí. Genial. Estoy muy lejos. No llego. No me quiero dejar el otro corredor sin investigar porque tiene pinta de que tengo que avanzar por ahí. Así que me voy a meter un momento por aquí. Por si hubiera munición o algo. Efectivamente, mire. Ah, pero vengo a dar al mismo sitio, ¿no? Sí. Ajá. Vale. Me llevo esto. Y esto. Y esto no se puede romper, ¿no? Claro, vengo a dar al mismo sitio que por aquí por donde vine la otra vez. Vale. Sí, ahí estaba el chisme. Esa especie de lobo. Ese era de color negro, así un poco... Parecía un poco más peligroso. Que salte. Acompetado. He podido pillar ahí. He podido pillar ahí. Vale. ¿Esto qué es? Señor de Vows. ¡Ahí va! No le he dado. Bueno, pero no me acuerdo cómo era. Conunciando pistola. Voy hasta arriba. Sí. El señor de Vows es un arma secundaria. Mira. Puedo lanzarlo y los distrae, por lo visto, ¿no? Vale, a ver. Aquí me van a salir un huevo. Bueno. Vamos a lanzar un señor de Vows de esos. Si es que hay... Sí. Toma. Eso para allá. Espérate. Vamos a primero ocuparnos. Fuera, Mati. Vale. Vaya todos. ¡Madre mía! Han salido todos volando. A ver si me la tiempo a escanear alguno. ¡Ay! No. Vale. Bueno. Pues cuando nos salgan muchos... Nos viene muy bien el señor de Vows. A ver. Vamos a mirar detenidamente. Ahí hay cositas por explorar aquí. A ver. Mira, munición. Vale. El objeto está... Señuelo. Bien, bien, bien. ¿Hay más? No. En esta zona no hay más. Vale. Por ahí no puedo pasar. Solo hay un sitio por donde continuar. Así que... Vamos por aquí. Así que... ¿Era Jill? ¿Era qué? Concéntrate. Antes era tu compañera, ¿no? Sí. Mi compañera. De antes. ¿Y qué? Nada. Solo preguntaba. Vale. Vale. Tenemos más cajas. Genial. Munición de pistola, macho. Esto ya está arriba, eh. Munición de pistola. Pero es que con los lobos... Ya sé, con la pistola es mal asunto eso, eh. Mal asunto. Un montón de munición de pistola. Un montón. Vale. Esto está despejado. Un saltito. Ahí va. Ahí va. Vale. Ahora vendrán 800.000 lobos, seguro. Seguro, eh. ¿Cómo lo sabía? Pues ya lo ves. Cosas que pasan. Se carga. Aguanta, aguanta. Sí, sí, tengo. Tengo señuelos. Toma, un señuelo. Venga, he ido para allá a hacer puñetas todos. Ah, ya está. Sí, sí, que aquí. Aguanta. ¿Más? ¿Dónde, dónde? Vale. Ya está. No, qué leches. No me planteo ni usar el escándalo con una mano, lógicamente. Os estáis poniendo muy pesados. Tiro para allá, hombre. Tiro para allá, hombre. Muy bien. Atraviesa la mina. Otra vez el tema, pero... ¿El qué? Confías en mí, tanto como en Jim? Las comparaciones son odiosas, confío en las dos. Qué buena respuesta le ha dado ahí. Se demuestra con actos, no con palabras. Es típico de ti, Chris. Siempre de servicio, ¿no? Qué buena respuesta le ha dado ahí. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Parece que se nos abre... Mira. ¿Es la pista de aterrizaje? Sí. Esa es su guarida. Aquí Ford Ball. ¿Recibís? Al habla, Chris. Lo recibo, señor. ¿Va todo bien? ¿Dónde estáis? La interferencia ha anulado nuestra señal. Estamos en el aeropuerto Balcóin en Mackey. Maldición. Todo esto es una trampa. ¿Qué quiere decir? Envié a Jillian Parker al Mediterráneo por una información que resultó ser falsa y he perdido el contacto. Desde entonces no sé de ellos. ¿Cómo? ¿Qué está ocurriendo? Chris, será mejor que eches un vistazo. Es imposible. O'Brien, esto no le va a gustar. Vemos el emblema de Beltrón. Así que es cierto lo de su resurrección. Pues si es así, entonces... Entonces la trampa para Jill y Parker. Es cosa de... Sí, casi podría asegurarlo. O'Brien, buscaremos a Jill y Parker. Si a usted no le parece mal. En absoluto. Dirigíos al Mediterráneo. Yo os mantendré informados. ¿Tienes idea de lo que ocurre? Ya lo sabremos. Ahora hay que moverse. ¿Tienes idea de lo que ocurre? Tú no le parece mal. ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Gilbert? ¡Parker! ¿Dónde estás? No lo sé. Una habitación. En alguna parte del barco. ¡Maldición! ¡Ese desgraciado! ¡Se han llevado todas mis armas! ¿Puedes contactar con la central? No. Creo que las comunicaciones están cortadas. Deberíamos reagruparnos. Buena idea lo de reagruparnos. Vamos a mirar a ver qué cosas hay por aquí. ¿Eso qué es? No se abre. Creo que está cerrada. Anda. Van a darle control aquí. Está muy bien atornillado. Vale. En el sitio barco coloque desatornillando. Vale. Pues sí. Es un dormitorio. Un camarote del barco. ¿Dónde estoy? Vale. ¿Aquí algo más? Nada. Nada. Bueno, pues vamos a empujar esto. Correcto. A ver qué vemos por aquí. Una bañera. Está llena de agua sucia. Puede que haya algo en el fondo. ¿Vací a la bañera? Sí. Vale. Pues... Esto está oxidado. No hay mucho más. ¡Adiós! Mira lo que hay. Desfamillador. Mira, una planta que me voy a llevar también, por supuesto. Parece que lleva bastante tiempo roto el espejo del lavabo. No hay nada más, ¿no? Vale. Tengo destornillador por aquí. A ver... Un destornillador de estrella. Vale. Genial. Y ahora, ¿cómo me quito a este bicho? Esquivar. Utiliza el analógico izquierdo. Hacia arriba o hacia abajo. Más X. En el momento adecuado, justo antes de que ataque un enemigo. Para esquivar el ataque. Ah... Venga. Vamos a ver si somos capaces de... Venga. Bien. Buen esquive. Hemos hecho ahí. Se ha quedado ahí el otro cutao. La televisión. Vamos a ver. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Esto. A ver. Ah, vale. Espera. Vamos a poner... Ese ahí. Y ese ahí. ¡Bingo! Bueno, nuestro amigo vuelve a la carga. Vámonos. No tenemos una sola arma. Vale. Pero al menos tengo 10 tiros de pistola. ¿Esto qué es? Debería poder llegar al puente por aquí. Vale. Sí, pero... Tenemos un candado a la puerta. Con lo cual... Difícil. Ojalá tuviera mis armas. ¡Vaya! Vaya sorpresa. A ver si puedo esquivarle a este. ¿Qué? No sé muy bien cómo lo he hecho, pero lo he hecho. Jill, no podrás luchar sin armas. Haz lo que puedas para esquivar. Encuentra a Parker. Haz lo que pueda para esquivar. ¿Qué es? A ver. Ha pasado de largo. ¡Uh! Dos. Dos puntos. Necesito encontrar a Parker. ¿Qué es esto? A ver. Munición de pistola. Una escopeta. Me vendrá muy bien. ¿Se puede insertar algo? Ya. Pero no tengo lo que se puede insertar. Bueno, por lo menos me estoy agasteciendo bien de munición de pistola. Eso sí. A ver. A ver, a ver, a ver. Voy a salir. Voy a encontrar... ¿Se han ido? Bueno. Están encerrados ahí, en el cajón ese. A ver, voy a continuar si no hay mucho que ver. Más bichos, ¿no? Mira, si no se nos ha dado cuenta, está ahí jalando. Pues vamos a moldear por aquí. Y le evitamos. Corre, date prisa. ¡Uy! Vaya galleta me ha pegado. Vaya galleta me ha pegado. Estoy ligeramente tocado, pero es que no quiero gastar. No hay hierbas que tengo nada más que una. Así que de momento vamos a aguantar. ¿Por dónde vas? ¿Por ahí? Venga. Porque te voy a correr por aquí. Y me meto a la puerta. Vale. Aquí no hay enemigos. Wow. Fijaos que lámpara, ¿eh? Una puerta. Un comedor. Es el comedor del barco. A ver. Aquí ya habían preparado un banquete, ¿eh? Esta puerta me di una cerradura. La valla y la... Hay una marca de un timón. Vale, acordaos. Llave de timón. Necesitamos aquí. Ah, mira. Parker. Jill, ¿estás bien? Estoy bien, pero el barco está plagado de Bose. Vale. Vamos a necesitar nuestras armas. Creo que las vi cuando venía hacia aquí, pero no pude recuperarlas. Necesitaré tu ayuda para conseguirlas. Estaremos bien si estamos juntos. Perfecto. Vale, vamos juntos. Nada por aquí. Luego ya miraré a fondo todo esto. Señorlo de Bose. Está cerrada. Tiene al lado un lector de tarjetas. Vale. A ver. No, no me deja hacer nada. A ver. Mucha mafia por aquí. A ver. A ver. ¿Cómo veo? Pasa esta zona. Toma. Perfecto. Ahora que ha pegado el pepinazo. ¡Vaya! Vaya, me han encerrado. Pues toma. Por si acaso. Vale. Eso les atrae, por lo que veo. No me han encerrado los condenados. Mira. Misión de pistola, nada. ¿Esto qué es? Recogido piezas de personalización. Muy bien. Están ahí dentro, ¿vale? Pero está cerrado, ¿no? Sí. Ya no. Ya no está cerrado. Y un baúl. Estupendo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Equipo robado, recuperado. Ya tengo pistola. Ya tengo escáner. Muy bien. Y a ver, el baúl. Puedes equipar o cambiar armas desde esta pantalla. También puedes personalizar armas si tienes piezas. Cualquier arma que obtengas se añadirá de manera automática a esta pantalla. Utiliza cuadrado para cambiar de pantalla y seleccionar o cambiar equipamiento. Piezas de personalización recogidas. Daño 1. Muy bien. A ver. Equilibrada de rendimiento medio. Vale. Esta es la pistola que llevamos, ¿no? La M92F. Espérate un momento. Ahora no lo sé. Voy a mirarlo. A ver. ¿Qué pistola es la que llevamos? ¿No aparece aquí? Ah, no. No lo indica. Vale. 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 Tenemos Samurai Edge de Jill. Arma estándar de los miembros de Star. De tamaño reducido y mayor versatilidad. El emblema es la culata de color azul intenso. Mejora la potencia en un 10%. Potencia 140. Cadencia de tiro 177. Capacidad 8. Capacidad 10. Claro. Esta es la que llevamos nosotros. Pues tiene más potencia. Lo único. La cadencia de tiro es peor. Pero... Vale. Tenemos la Gobername Parker. El Gobername... Que Parker mejoró el mismo. Y que prefiero utilizar en todas sus misiones. Y la G18 de Jessica. Mejorado con piezas muy costosas. Reducido, aligerado y con mayor precisión. Pero tiene muy poquita potencia. Bueno, potencia tiene esta. Bueno, en realidad es un 10%. Yo creo que me voy a quedar con la que tengo. Porque si es verdad que la cadencia de tiro. Pero es que sobre todo la capacidad del cargador. Sí, 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 sí. Me voy a quedar. Vamos a ponerle la pieza de daño. Más uno. Eso es. Sí, daño el 10%. Tiene 8 disparos nada más. Pero supuestamente mejor cadencia de fuego. Bueno, voy a mirar a ver por aquí. Por si hubiera algo. Mira. Objeto. Diciendo pistolas. Claro, que voy hasta arriba. ¿Hay algo más? Sí, hay algo más. Ahí. Objeto. Vale, pero esto me lo habrá detectado aquí. Vale, nuestro objetivo es el puente. Vale. ¿Por dónde he venido yo? Por esa puerta de ahí, ¿no? Esta está cerrada por el otro lado. Lo que tengo que hacer ahora es despachar a toda esta gente. Bueno, antes de nada voy a mirar. Habitación 200. Condenado. Vale, otro dormitorio parecido. Ah, es la habitación en la que llevaron a Parker. ¿Qué pasa con ese tipo de la máscara antigas? ¿A qué juega? Vamos a ver. No, nada, hermano. Estupendo. ¿Hay algo más? No. ¿Y aquí le baño? Vale, parece que tampoco. Y aquí nada. Vámonos. Vale. Pues solo puedo volver por esa puerta. Así que me tengo que liar a despachar ahora a todos los enemigos. A ver. ¿Dónde estáis? Condenaos. Vale, estáis detrás. Vale, estáis detrás. Se lo ve la sombra. Solo hay uno, ¿no? ¿O hay más? Hay uno. Sí, los otros con el cebo... Cayeron. Y este estaba tocado también. Muy bien. Muy bien. Electrola completada. A ver. A ver. Vamos a mirar, a ver. Vale. No hay objetos en esta habitación. Pero hay muchos enemigos todavía para acabar con ellos. Anda, mira. Justo he apuntado. Aquí en el reloj. Quiero a ver. No hay nada más, ¿no? Vale. Aquí hay más enemigos que eliminar. Vamos a movernos. Eso es. Venga, Parker. Dispara. 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 Vale. Ventura completada. Muy bien. A ver. Aquí tendrá que haber objetos seguro. Mira. Aquí hay algo. Esto que es... Ah, no me deja leerlo. No. Pues no hay objetos en esta habitación. Curioso. Mira. Piezas de personalización. Ah. Esto está muy bien. Sí, señor. Pues voy a volver un momentito y personalizo... Pistola. Me sigue pareciendo mejor... El arma básico que nos dan, ¿eh? La M92, ¿eh? No sé si cambiarla, ¿eh? Vale. Mira. Está cogiendo misión. Diez por aquí. Y... Por ahí no hay nada más. Por aquí. No sé qué hacer, ¿eh? Vale. Ahí tengo algo más para coger. Cinco de pistola. Ahí hay algo más. Vamos a ver. Voy a hacer una personalización. Cadencia de tiro. Pues a ver lo que voy a hacer, ¿no? Sí. Muy bien. Es que sobre todo... Diez disparos me parecen pocos, ¿eh? Retirar. Eh... M92. Ahí. Vale. Eh... Eh... Vale. Ahora está marcada. Como veis, está marcada, que es la que tengo. Vale. Vamos a... Meterle daño. Y cadencia de tiro. Ahí está. Mejor así, sí. Vale. Día 21. Bueno, pues ya he hecho las dos mejoras. Tengo que volver... Hacia el puente. Ese es nuestro objetivo. El puente. Vale. No hay nada por aquí. Vaya. Solo hay uno, ¿no? Vale. A ver. No me marca nada por aquí. Vale. Mira, munición para la pistola. Que me la llevo. 14. Y ha sobrado incluso. Por aquí tampoco marca nada. A ver. ¿Qué es ese objeto? Más munición de la pistola, macho. Y aquí más munición de la pistola. Me están dando mucha munición, pero mientras no me den... Alguna forma de... Superar... La cantidad de munición que puedo llevar, me parece a mí, que voy a estar así todo el rato. Vale. Todo tranquilo por aquí. Mira, ahí viene ese armario y hay algo. Granadas. Vale. 4 granadas tengo, ¿eh? Vale. Solo hay uno, ¿no? Pues venga. A batirle tiros. Vale. ¡Ey! Se ha caído uno de... La trampilla. ¿Cómo se mueve el condenado? Vale. A ver qué es este objeto que hay que salir por aquí. Munición para pistola. Muy bien. Ahí hay algo más. A ver. Aquí en el halcón no había nada. No. Mira. Munición para pistola. Solo está en puerta, ¿no? Vale. En este pasillo, sí. Mira, está nuestro amigo. No me has dado, chaval. No me has dado. Ahí va. Eso no me lo esperaba. Dale caña, Parker. Este es un vergüenza. Eso es... Voy a... Voy a escribir el lecho ahí. Mira, se ha quedado atontado. Voy a llevarle hecho un remate. Se pueden hacer unos remates en este juego cuando dejas a los enemigos un poco atontados, ¿eh? Vale. Vale, vale, vale. Bueno, estamos ligeramente heridos. Tampoco es muy grave, ¿eh? No hay nada por aquí. A ver. Tengo esta habitación. Que es la 302. ¿Aquí es donde estaba Jill encerrada? No, aquí es donde está lo de la escopeta. Pero aquí de momento no puedo hacer nada porque no tengo el objeto que me permite conseguir la escopeta. Aquí es donde he abatido estos dos. Por aquí, por este pasillo. Vale. Mira. Vaya, vaya, vaya. Hay una caja fuerte con un lector de tarjetas. Necesito una tarjeta. Ya me la ha pedido en otras... En otras ocasiones, la tarjeta, ¿eh? Vaya, ¿y esto? Eso es. Bueno, es que ve. Vamos a tirarles una granadita. Espérate. No, hice algo mejor. Venga, acercamos. ¡Jua! Flipas. Este parece ser otro espécimen un poco más... Más duro, ¿quita? Sí, aguanta, aguanta, ¿eh? Aguanta como que me estoy quedando sin munición, ¿eh? Vale. El otro no sé si he llegado a escanearle. Vale. A ver... ¿Qué tenemos? Tenemos una planta... ¿Hay algo por aquí? Parece que no. Echale una. Ahí va. Ha salido uno ahí. ¿Está en lo que ha añadido Parker o qué? ¿Dónde le hago? Vale. He salido de aquí. Pero aquí no hay nada, ¿no? Este está encerrado también. No, no hay nada. Muy bien, pues... Continuamos. Vale. Esto está todo. Me estoy ganando sin munición. No, de hecho es que tengo que volver atrás a por munición, ¿eh? Tanta gentuza que hay aquí. A ver... Ah, mira. Puedo llevar varias armas. 4 de 0. Es que no entiendo muy bien. A ver... Esta es... 0 de 0. Anda... Vale. 4. ¿Voy a hacer algo? No. Voy a por munición. No me voy a complicar porque... Me puede costar... De gusto. Tiene un montón de munición como TECMO encima por ahí. De peligro. Tengo que volver al salón central y lo que es el comedor. Pero aquí no había nada, ¿no? Aquí a la derecha. Vale. Aquí está. Dichosos a la derecha. Aquí no había nada, ¿no? A ver. Tengo munición aquí. Munición ahí. En una silla aquí también había. Vale. Cuatro. Claro. Esa de cuatro tiros... Es una pistola más potente que llevo también. Vale. La voy a probar. A ver si salimos dudas. Cuatro. Por aquí. Hay que recordar que tengo que encontrar también la tarjeta llave. Que seguramente en esa caja fuerte va a haber buen material, ¿eh? Vale. A ver qué tal la pistola esta. Con el bicho. Vale. O va. Es que no me da tiempo, tío. Es abrir la puerta y te lo toco. Toma. Sin vergüenza. Se ha quedado atontado. Muy bien. Muy bien. Habitación 301. Otro. Anda, si está mi habitación, donde estuve la otra vez. Vale, bueno, ahí Aquí tengo un candado Fuera Y aquí no sé si habrá algo Que no he mirado A ver A ver qué pasa si él Me lo voy a encontrar de narices al bicho No, estoy jugando con él con las puertas Vale, ya se la ha hecho Dale Toma, remate que la ha hecho Cae Muy bien ¿Aquí habrá algo? Parece que no No hay nada Mira Voy a encontrar 3 de 30 No hay nada más, ¿no? No Me sigue pareciendo mejor pistola esta Venga, ahí disparé A la cadena y la abrí Munición de pistola Pintación 303 Hay una marca de un timón Un ascensor Ya vamos Elige un pinto Elige un piso Elige un piso Puente o cabinas inferiores Vamos a las cabinas inferiores A ver A ver Ahí está Pero por aquí yo creo que ya ha estado ¿No? A ver Llave quitada ¿De dónde he salido? Anda, mira, mira Donde he salido Ja, 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 ja Muy bien Vale, vale Muy bien Pues Nada Vamos al puente Porque es Nuestro objetivo Bueno, pero ya he dejado de bloquear o eso Si quiero ir a hacer alguna mejora o algo Puente Vale ¿Dónde estoy? Un candado roto Alguien ha estado aquí Bueno Vamos a ver Taquillas, ¿no? Vacía 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 Mira Munición para la escopeta Ocho disparos Y una blandita Hierba verde Me dice que voy a tope No He hecho Me la llevo ¿Hay algo más? Sí Aquí hay algo Para coger En algún sitio De estas taquillas Mira Ahí está A ver ¿Qué es eso? A ver ¿Qué es? Ah Munición de la pistola Muy bien Vale Por aquí llegamos al puente Estoy en el puente Estoy en el puente Mira Eso brilla Morral de munición de pistola Maletín de munición Aumenta la capacidad de munición Puedes comprar su capacidad máxima En el menú Con El panel táctil Muy bien El sistema de comunicaciones No funciona No podemos modificar el rumbo Vamos totalmente a la deriva Eso parece No me digas que eso era el remolcador Mierda Estamos atrapados Jill ¡Alto! ¡Suelta el arma! Suéltala tú Parker ¿Quién diablos eres tú? Bueno pues para ahí que hemos completado el episodio 2 Además con rango S Nos dan unos puntos que bueno Luego vienen bien para El modo batalla Y bueno nada más Buen punto para guardar nuestro avance Lo voy a hacer aquí Pues nada más amigos Hasta aquí el capítulo de hoy Os cito al nuevo episodio De nuestra serie Resident Evil Revelations Os mando un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuidaos Gracias por ver el video.